Jornada muy positiva para las bolsas europeas cuando llegamos a media sesión y para el IBEX 35 en particular. El selectivo español está superando por fin esa primera resistencia de 10.680 puntos y estaría confirmando ese pequeño doble suelo que podría impulsarle un 2% o un 3% por encima de los precios actuales. Además, José María Rodríguez, analista de Bolsamanía, indica que el sectorial bancario europeo también está superando resistencias y eso es muy positivo para el conjunto de la renta variable europea. Hay varios catalizadores positivos para explicar estas ganancias. Por ejemplo, en China el PMI manufacturero ha superado previsiones y en España nos quedamos con ese buen dato de paro. La tasa de paro en nuestro país se ha reducido por debajo del 25% y ha superado las previsiones más optimistas. En este sentido, los analistas de BNP Paribas afirman que prevén más crecimiento económico en los próximos meses y su previsión es que el PIB de España crezca en 2015 un 2%. A nivel empresarial destacamos el buen recibimiento que han tenido las cuentas de Mediaset y también las de la banca mediana como el caso de Banco Sabadell y Bank Inter. Vamos a ver si estas ganancias que estamos viendo en el IBEX 35 se mantienen al cierre del mercado. Gracias por ver el video.